¿Qué tal amigos cómo están? En esta ocasión vamos a sublimar un termo de acero inoxidable pero en nuestra prensa de gorra, para esto tengo que cambiar la resistencia y vamos a ver paso a paso cómo es que lo debemos de hacer hasta la sublimación de nuestro producto, acompáñenos Ok, vamos a comenzar por cambiar la resistencia de nuestro equipo tenemos que quitar primero lo que es propiamente la resistencia de nuestra prensa de gorra con esta perilla, de una manera muy sencilla, desatornillamos del controlador y ya está lista esta es la primera, vamos a colocar una de las barras en la parte de arriba, o sea utilizando el mismo tornillo Ok, y esta nada más se jala de esta manera y colocamos la contra nosotros vamos a poder ajustar la presión con esta perilla hacia arriba o hacia abajo Ok, ahora voy a meter nuestra resistencia de 750 para esto voy a cerrar nuestra prensa metemos los rieles y conectamos nuevamente en el controlador listo, eso es todo ok, ya podremos utilizar nuestra prensa de gorra con los aditamentos como una prensa para taza en este caso con la resistencia para 750 y bueno ya tenemos aquí el producto recuerden que es importante quitar las piezas que son de plástico para que no se vayan a maltratar voy a prender mi prensa de calor a 190 grados con 60 segundos mientras voy a colocar nuestro papel en el producto como siempre les he comentado buscando que quede perfectamente adherido al material una cinta al centro y listo la presión es media alta insisto cuando trabajamos con aceros podemos trabajar presión media alta en el aluminio es donde trabajamos con presión baja ahí si podemos llegar a deformar en el caso de los aceros tenemos un poco más de resistencia y eso nos permite aumentar la presión y asegurarnos de que el proceso de transferencia pues sea de mejor calidad ok, ya está mi equipo a la temperatura 190 grados 60 segundos presión media alta vamos a colocarlo ahí está ya está ya está ok lo tomamos con mucho cuidado y entonces si podemos retirar el papel ahí está bueno amigos ya vieron como podemos transformar nuestra prensa de gorra para sublimar cualquier material cilíndrico en este caso fue con la resistencia de 750 lo podemos hacer también en el combo el 8 en 1 o lo podemos sublimar en nuestra prensa pulsar que de hecho es una prensa para resistencias cilíndricas ok bueno en cuanto a las botellas las tenemos en blanco y plateado pero pueden entrar a nuestro sitio y conocer toda la gama de productos que tenemos así como los distribuidores que les pueden proporcionar cada uno de estos materiales nos vemos muy pronto chau 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 Gracias por ver el video.